Muy buenos días, ya estamos aquí en Abrazando la Vida, en Super Channel 12, en Piedras Negras, Coahuila, señor y señora, oiga, es miércoles, es miércoles, vale más que enderece la vida si la lleva torcida, si de lunes, martes, usted andaba media mal, con actitudes, de aquí para adelante, porque ya es la última semana del año, si no, pues mire, qué triste nos vamos a ver. Bueno, pues vamos a arrancar con el santoral del día de hoy, hoy es día de Santo Tomás, o sea, que a todos los Tomasitos y Tomasitas, un abrazo por aquí, yo creo que sería muy agradable también reconocer, pues a tantas personas que están celebrando muchísimos aniversarios, homenajes, bueno, hay que disfrutar la vida, los que están, oigan, los que están firmando contratos en empresas, hay bastante gente por ahí muy joven que está firmando, eso me da mucho gusto, y gente que viene también de fuera, muy bien preparados, y pues la frase del día de hoy, hoy, fíjense bien, cuando las cosas vayan mal, no vayas con ellas, ¿qué andas haciendo ahí? Si vas viendo que la carreta se va para abajo, no, te tires junto con ella, así que sálvese. Y el tema del día de hoy, hoy vamos a platicar de algo muy interesante, todos estos temas son muy interesantes porque nos hablan de la salud, del cuerpo, de la anatomía, bueno, a los que nos gusta la anatomía, pues estamos fascinados, ¿verdad? Vamos a hablar de los sistemas articular, nervioso y muscular, pero cómo desintoxicarlos y aparte, cuáles son las enfermedades que están asociadas a ellos, ¿sí? Porque luego hay gente que siente opresión en el pecho y dice, traigo el muerto encima, no, ¿cuál muerto? Ese es un problema de salud y hay que poner atención. Pues viene Noé Jaramillo con nosotros, acompañarnos en estos temas y pues hoy es el Día Internacional de la Biodiversidad. Fíjense bien, qué bonito México, tan hermoso con tanta flora y fauna, el clima y bueno, la sierra, el desierto, la montaña, la costa, aquí sí que tenemos de todo, pero si algo de esto falta, la pagamos todos. Así que biodiversidad quiere decir, todos estamos conectados con todo, ¿ok? Así que quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Ya estamos aquí en Abrazando la Vida, felices y encantados. Yo no sé, algo está pasando en el ambiente, será la gratitud de este año, será también los logros de este año y también los proyectos del año que viene, que ya para la semana que entra, ya estamos en el año próximo. Así que no sé usted con qué actitud esté ahí viviendo, pero bueno, recuerde que todavía tenemos tiempo de atender nuestra salud. Sí, yo creo que esto es bien importante, el bienestar. Si usted es una persona, fíjense, escuchen bien, porque estamos descubriendo cada cosa, tanto con los pacientes, en los cursos, aquí con los profesionales, las personas que se sienten muy amargadas, que la vida este año estuvo muy triste y ya tienen días, dos, tres días de estar dándole un vuelo al malacate, de estar pensando, qué desgraciada y triste fue mi vida este año. Me quedé pues con mucha soledad, tristeza y penas, pero no te sales de ese ciclo. Atiende los intestinos, atiende los intestinos. Acuérdense que la felicidad, la tranquilidad, la armonía y el equilibrio, eso que le llaman casi felicidad, se siente primero en los intestinos. Pero ¿por qué no siento yo alegría, ni paz, ni felicidad, ni tranquilidad en mi vida? Pues porque tenemos los intestinos repletos. O sea, por eso Noé nos viene acompañando, desde hace algunas semanas, cómo ir desintoxicando cada uno de los sistemas y también cuáles son las enfermedades cuando usted no limpia los sistemas, ¿ok? A través de la nutrición, a través de la alimentación, el agua, la caminata, el dormir. Las personas con alto índice de cortisol, porque tienen mucho estrés, no pueden dormir bien, por lo tanto, pues vienen muchas inflamaciones en el cuerpo. Y luego el lunes nos dijo también el doctor Ismael Lira López, si el estrés inflama órganos, también produce dolor en ciertos órganos y algunos también sangran. Así que, pues vamos cuidándonos, ¿no? Antes de enfermarnos, estamos hablando para no enfermarnos, no cuando ya está enfermo, ¿ok? Eso se le llama prevención. Bueno, pues una de las cosas también muy importantes de las actitudes de la vida, oiga, acuérdense que primero hablé como una introducción de lo que era la energía, ¿sí? Y luego la economía, ayer hablé de la economía, que se puede recuperar la salud, se puede recuperar el dinero, lo que no se puede recuperar es el tiempo, ¿sí? Bueno, pues hoy es la integridad. La integridad es uno de los valores más fuertes que puede tener un ser humano, porque es la parte donde tú no puedes fallar y donde es difícil que alguien te haga fallar. Las personas que no son íntegras, por eso, en muchas industrias, se tienen que poner cámaras en las bodegas, en los pasillos, en todos lados, porque no hay personas con suficiente integridad. ¿Por qué? Pues porque necesitamos observar, porque ante el público dan una cara, pero en lo privado pueden hacer cosas que no son convenientes para la empresa o para la seguridad de los empleados. Entonces, una persona que es íntegra es aquella que hace las cosas correctas cuando la ven y cuando no la ven. Pero pues no sabemos, ¿verdad? Yo creo que por eso es muy importante el poner atención qué tan íntegros estoy formando a mis hijos. Deben de hacer lo correcto cuando yo esté y cuando yo no esté. Pero bueno, ya sabemos que hay niños que se portan muy bien cuando está mamá, cuando está papá, cuando están los profesores. Ahora sí, son unos ángeles porque están aquí, pero nada más se van y se transforman. Yo creo que ahí es muy importante cuál es el nivel de integridad que tengo yo. Soy una persona que trato, lucho, pues porque tengo una moral y una ética. ¿Me vean o no me vean? ¿Sí? Si es correcto o no es correcto, yo lo voy a hacer, ¿ok? Por eso ahora con esos TikTok y las cámaras escondidas, pues hay muchos espectáculos y shows donde pescan. Hay gente que sí, realmente no es íntegra. Y otros sí, eso sí que lo demuestran. Entonces, ya saben, ya está aquí Noé con nosotros. Vayan preparando su cuaderno. Y ahí van los tres sistemas que esperemos alcanzar a ver los tres, ¿verdad? Primero va a ser el sistema articular. Ahí va dentro de eso. A ver, ¿a qué se refiere a eso, Pedro Vargas? Es una introducción. Los huesos, los cartílagos e incluso los dientes, ¿sí? Y eso nos proporciona también elasticidad y plasticidad al cuerpo. O sea, yo no sé cómo tenga sus huesos, señora o señor. Hay gente que ya tiene una postura diferente o no se endereza, pues porque los huesos necesitan algo. Y luego está el sistema nervioso, que también vamos a verlo, que es el crecimiento y desarrollo del cerebro. ¿Cómo están los sentidos? ¿Cómo está la percepción? ¿Veo o no veo? ¿Ando viendo cosas que no existen? ¿O ando escuchando cosas que no son? Y también está el sistema emocional. Ahí pensamiento y emociones. El aprendizaje y la memoria. Recuerden que les dije, pónganse a leer un libro, pónganse a leer folletos o revistas. Vuelvan otra vez a mover esa materia gris que tenemos. ¿Usted sabe inglés, señora? Bueno, vuelva otra vez a leer algo en inglés, escuche películas o música en inglés, canciones en inglés. ¿Quiere aprender a tocar el piano, la guitarra? Hace muchos años que dejó eso, pues también para que se vuelvan a activar otra vez este sistema nervioso. También tiene que ver mucho con el sueño y la sanación y la rehabilitación. Órganos que no se mueven, órganos que se van a quedar ahí atrofiados. Y luego está el sistema muscular. Ya saben. Todos, ¿sabía usted cuántos músculos tenemos? Pues no sé cuántos tenía de joven, ahorita ya de viejo, quién sabe cuántos. Aproximadamente, o no sé si sea la suma exacta, 650 músculos. Y habría que ver cómo se mueven y cómo se están utilizando actualmente. Bueno, pues un poquito de todo esto, Noé nos va a hablar sobre todo desde el punto de vista de la nutrición. ¿Ok? ¿Qué me falta? ¿Por qué traigo estos huesos así? ¿Por qué traigo estos músculos? Pues en desajuste o moretones. Bueno, tantas historias que puede pasar en nuestro cuerpo. Entonces, eso es una responsabilidad de nosotros. De ahí empieza el primer amor, el más grande amor. Amor por uno mismo y a cuidarnos el cuerpo, la vida y la nutrición. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. ¡Qué bonito palacio! Mírate nomás. Te olvidaste de los pobres, de los jóvenes. Al crimen organizado, lo tratas con abrazos. Aumentaste el desempleo. Pero lo que más me duele, le quitaste el medicamento a los niños con cáncer. ¿En qué te has convertido, mijito? A ti te dejo carbón, pues te gustan las energías sucias, ¿no? ¡Oh, oh, 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 oh! PAN, unidos por un México mejor. Mi familia tiene tiempo para hacer muchas actividades, mientras yo hago la parte que les toca, llenando mi día de más responsabilidades que podríamos compartir. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera justa e igualitaria esta carga que recae sobre nosotras las mujeres. Un hogar es donde toda la familia participa en igualdad de condiciones. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México. Tierras, aguas y recursos naturales han sobreexplotado. Abusamos de ellos. Estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación. Reusa. Recicla. Reduce. Con la Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado, el desarrollo con salud y bienestar es posible. Más tecnología para producir bienes sin desperdicio. Y mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos. Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura. Hoy entregamos una ciudad transformada, con mejores vialidades y colonias con nueva iluminación LED para seguridad de todos. Así cumplimos en grande. Gobierno Municipal de Piedras Negras 2019-2021. En Piedras Negras, disfruta de la luz y el color en la Gran Plaza, Plaza de las Culturas, Macro Plaza y sus principales vialidades. ¡Felices fiestas! Gobierno Municipal de Piedras Negras 2019-2021. Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y pues le damos la bienvenida a Noé Jaramillo. Bienvenido, Noé. Aquí está. Oye, Noé, pues nos da mucho gusto y tú tienes todo tu club de fans, ¿verdad? Sobre todo los seguidores y seguidoras. Les mandamos un saludo. Hay muchos señores y señoras que están muy preparados ahorita ya con su cuaderno porque llevan el seguimiento desde hace cinco o seis años. Así que les agradecemos su preferencia y pues vamos a escuchar a Noé pues hablarnos de estos sistemas, de cómo atenderlos y sobre todo el tipo de enfermedades que se pueden generar. Exactamente. Vamos a empezar con el tema de lo que es el sistema articular. Eso. Esto es algo muy importante e interesante, Pedro. Ya que muchas de las personas pues sufren, sobre todo en estas temporadas, muchos de ellos dicen, bueno, ¿por qué en el cambio del clima? ¿Por qué empiezan a dolerme mis articulaciones? Ajá. O simplemente con ciertos alimentos noto que de repente también empiezo a tener dolor en mis articulaciones. Sí se acentúa este tipo de problemática con ciertos alimentos que llegamos a comer, Pedro. Ok. Tiene mucho que ver la parte de la alimentación, tiene mucho que ver lo que viene siendo también su entorno, o sea, lo que estén viviendo. Entonces aquí el cortisol pues juega un papel importante en la inflamación celular. Claro. Entonces pues obvio va a afectar lo que viene siendo la parte de nuestras articulaciones. Entonces en el momento que la persona deja de tener todo este tipo de situaciones o empieza con una alimentación adecuada, pues dejan de tener esta inflamación y dejan de tener este dolor articular, Pedro. Ok. Ok. Entonces, pero mucha de la gente pues se preguntará, bueno, ¿y qué es el sistema articular? O qué viene siendo la parte de las articulaciones. No es lo mismo que el sistema óseo, no es lo mismo que el sistema muscular. La parte del sistema articular pues es un tejido, Pedro, que lo que hace es unir lo que viene siendo la parte de nuestros huesos. Uno de los más comunes pues lo vamos a encontrar en lo que viene siendo nuestro cráneo, el cual pues son partes o piezas que se unen a partir de lo que viene siendo la parte del sistema articular. Otro pues vamos a encontrar en los huesos largos también. Entonces, vamos a encontrar que se hacen esas uniones y conforme va pasando, imagínate, un bebé puede tener 300 huesos, así es de la forma de nacimiento, conforme vamos avanzando en la edad y hasta lo que viene siendo la parte de nuestro crecimiento, que la parte del crecimiento se da en promedio a partir, entre los 21 y los 25 años. Entonces, hasta entonces tendríamos ya 206 huesos. Pero esto es obviamente donde se van fusionando estos huesos. Entonces, aquí es donde juega un papel muy importante lo que viene siendo la parte del sistema articular. Aquí existen condiciones de las cuales muchas de las enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas, aquellas que hemos estado mencionando, tienen un efecto ahora sí que negativo en lo que viene siendo la parte de nuestras articulaciones. Por eso es que también puede haber ahora sí que una dolencia. Pero no necesariamente también pueden ser las enfermedades, pero también lo vamos a ver a partir del desgaste que nosotros mismos vamos haciendo, ocasionando a partir de ciertas actividades que realizamos durante el día. Fíjate que interesante lo que estás diciendo, porque habrá cosas que muchas personas no saben, pero los terapeutas, los terapeutas familiares, los psicólogos, toda la gente que está al tanto de la salud emocional de una familia, entre más problemas de comunicación haya en una familia, se puede somatizar en el dolor articular. Exactamente. Fíjate, es increíble. Por eso el seguimiento que les hemos estado dando, a partir de lo que viene siendo, cómo está todo interrelacionado y conectado, y cómo nuestras emociones llegan a afectar. Entonces, lo vamos a ver de la manera o hacia el lado de la nutrición, pero te das cuenta que nutrición, acuérdate que es esa parte de equilibrio que debemos de manejar, pero aparte de nutrición no nada más es lo físico, los alimentos que nosotros consumimos, sino también lo mental, lo que estás recibiendo todos los días, ese también viene siendo la parte de nutrición. Entonces, por eso lo tenemos que manejar de manera integral, Pedro. Muy bien. Entonces, te das cuenta de que muchas de las personas, sobre todo, va a empezar lo que es enero. Muchos de ellos vuelven otra vez a reactivarse en las actividades físicas. Suspendiste a lo mejor todo lo que viene siendo la parte del mes de diciembre. Pues por todas las fechas, y aparte a muchos de ellos dicen, pues ya empieza a ser frío, entonces me tranquilizo y hasta el mes de enero empiezo otra vez con la reactivación física. Imagínate, vas a empezar con esta parte de activaciones y necesitas entender que tu alimentación también debe de cambiar, Pedro. Entonces, ¿por qué? Porque si no, también puede haber un daño hacia lo que viene siendo la parte de las articulaciones o ves lo que viene siendo la parte del sistema óseo. Que el sistema óseo no nada más está compuesto por huesos, ahí vamos a encontrar lo que viene siendo el cartílago, vamos a encontrar los ligamentos, los tendones. Entonces, por eso es muy importante todo esto que vamos a ir viendo, sobre todo para evitar el desgaste. Sí, también este sistema, lo veía ahí y me llamó la atención, ¿están incluidos los dientes? Híjole, sí, aquí viene toda la parte de eso, lo iba a poner aparte, pero sobre todo para todos aquellos que sufren algún tipo de trastorno, enfermedad crónica y te das cuenta que la mayoría de las personas, sobre todo ahorita jóvenes, están perdiendo lo que viene siendo la parte de su dentadura y te das cuenta de que es precisamente un debilitamiento en lo que viene siendo el sistema articular. Entonces, por eso es muy, muy importante lo que vamos a empezar a ver y sobre todo dejar de, si tú llegas a ya tener o simplemente estás notando de que tus dientes se empezaron a aflojar o tu vencilla está sangrando, entonces desde aquí ya necesitamos empezar a poner atención si no quieres perder tus piezas dentales, ¿verdad? Por supuesto. Sí, entonces ver todo lo que viene siendo, te decía, acerca de ciertas actividades físicas que se hacen, sobre todo cuando tienes sobrepeso, Pedro. ¿Por qué? Porque si empiezas, imagínate todas aquellas personas que tienen sobrepeso y empiezan a brincar o saltar, posteriormente vas a tener lesiones en lo que viene siendo la parte de tus rodillas. Entonces, inmediatamente, a lo mejor al principio no notas ese, ahora sí que ese daño que tú estás ocasionando, sino que a la larga se puede empezar a manifestar, Pedro. Oye, no, pero es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, el tipo de calzado es increíble. A veces caminas con tus tenis, pero dices tú, me duelen los pies. Por supuesto, ¿cómo no nos van a doler si traemos 20, 30 kilos de más? Pero cuando te pones, no sé, en el talón alguna cosa especial para los tenis, mira, andas ligerito. O sea, sigues pesando lo mismo, por supuesto, pero tienes una disposición mucho más sana y lastimas menos los huesos. Exacto. El calzado. Ver lo que viene siendo la parte del calzado, la ropa también es muy importante acerca de lo que usas y sobre todo mantener una condición de peso para poder hacer ciertas actividades. Y que no se pongan hules porque se ahogan. No, 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 hay que caminar normal. Exacto. Y lo único que estás haciendo es sacar agua, ni siquiera estás oxidando la grasa. Pero pues bueno, ya ves, uno quiere bajar pronto, pero pues también tenemos que cuidarnos de manera integral. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Lo volvimos a hacer. Hoy, 700 maestros de piedras negras fueron vacunados anticovid-diecinueve en la jornada transfronteriza. Así garantizamos la salud de los nigropetenses. Cumplimos en grande hasta el último minuto de esta administración dos mil diecinueve dos mil veintiuno. ¡Cumplimos en grande! En Merco, este fin de año, estamos de regalo. Pierna de cerdo con hueso a treinta y nueve noventa y nueve el kilo. Aguja norteña, costilla cargado country a ciento cincuenta y cuatro el kilo cada uno. Menudo americano de res a setenta y nueve noventa y nueve el kilo. Y uva roja sin semilla a cuarenta y nueve noventa y nueve el kilo. Vigencia el treinta y uno de diciembre. En Merco, este fin de año, estamos de regalo. ¡Te llevamos el súper! Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al ochocientos once cero setenta y siete cero uno cero dos. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Teléfonos de emergencia siete ocho dos cero cero ochenta y cinco y siete ocho dos veinticinco cero cero. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo! ¡Conagas! Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las doce del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Seguimos trabajando. Instalamos en la unidad deportiva Víctor M. Rueda y en Parque del Fraccionamiento Villarreal, nuevas luminarias LED. Así podrán realizar actividades deportivas por más tiempo y de manera segura. Con esto cumplimos en grande. Gobierno Municipal 2019-2021. ¡Cumplimos en grande! Continuamos, señores y señores. Aquí estamos en Abrazando la Vida con Oveja Ramillo. Oigan, y para la gente que se acaba de conectar, sobre todo en la radio, ¿verdad? Un abrazo les enviamos aquí a todas las personas que están trabajando, porque generalmente el que tiene radio es porque se tiene que andar moviendo. Entre la cocina, el comedor, a lo mejor en el taller, en las maquiladoras, pues les mandamos un saludo a chicos y chicas que están ahí trabajando. Con alegría, con alegría. Hay que hacerlo. Pues estamos hablando sobre los sistemas articular, nervioso y muscular, aquí con Oveja Ramillo. Sobre todo la alimentación que debemos de tener, pues sobre todo para que nuestro cuerpo esté dando lo mejor. Exactamente, sobre todo para tener salud dentro de lo que viene siendo la parte de las articulaciones, lo que es el sistema óseo y el muscular. Entonces, necesitamos entender toda esta parte del control, Pedro, acerca de lo que viene siendo la parte de nuestra alimentación. El aumentar ciertos alimentos, pero estamos hablando de que las porciones y las raciones, obviamente no son las adecuadas, Pedro. Entonces, implica que esto tenga ciertas, ahora sí que se vea reflejado en el dolor y en lo que viene siendo la parte de la inflamación, dentro de lo que vienen siendo las articulaciones, Pedro. Entonces, en el caso de lo que viene siendo la leche, fíjate, la leche y lo que viene siendo sus derivados. Aquí hay que tener muy en cuenta que cuando tienes ya algún problema, imagínate si hay artritis reumatoide o si hay lupus o si existe alguna otra condición, como te mencionaba ahorita, de la bursitis de rodilla, que esto es muy común. Entonces, también hay lesiones en lo que viene siendo el hombro. Entonces, aquí vamos a ir viendo toda esta parte, porque entonces aquí tú tienes que suspender lo que viene siendo ahorita el consumo de la leche y sus derivados. Ah, ok. Ok. Tienes que suspender lo que viene siendo el consumo del maíz. Aquí es bien importante esto. Lo que viene siendo la parte de lo que son las comidas rápidas, por lo grasosa y por lo que ahora sí que las harinas, sobre todo la harina de trigo, que también hay que suspender la harina de trigo. Y ahorita que te dé las recomendaciones de cuáles son los alimentos que podemos utilizar, pues te vas a dar cuenta que viene el trigo. Pues si nada más que en el trigo, estamos hablando de que el trigo es con cascarilla. O sea, estamos hablando de que puede ser ahora sí que un trigo o una harina integral, ahí sí la pudieras manejar. Pero lo que viene siendo la harina, la procesada, la refinada, la blanca, la que normalmente tú ves, esa es la que se suspende, Pedro. Ok. Y esa es la que realmente se va a controlar o racionar. Lo que vienen siendo bebidas gaseosas. Aquí es muy importante, sobre todo para todas aquellas personas que tienen alguna adicción hacia lo que vienen siendo las bebidas gaseosas, de tener en cuenta de que va a haber inflamación articular, Pedro. Entonces, sí. Y que probablemente te ocasiona hasta un desgaste en lo que viene siendo la parte del hueso. Por eso las descalcificaciones en lo que viene siendo la parte de la osteoporosis, se suspende totalmente en lo que vienen siendo las bebidas gaseosas. Acuérdense que son alimentos que no se deben de consumir, sobre todo a diario. No son alimentos que tú puedes estar ingiriendo o consumiendo porque te vas a tener una repercusión o un problema. Y acuérdate que una de las constantes de nutrición es la variedad y es estar cambiando constantemente lo que viene siendo nuestra alimentación. Y eso sería una de las condiciones ahora sí que más adecuadas. Vemos también que toda la parte del café también es otra de las que vamos a suspender. Entonces, también no podemos hacer ahora sí que un consumo del diario de lo que viene siendo la parte del café. Y yo sé que muchos me van a odiar porque toman café todos los días. Pero sí necesitas, exactamente. Pero pues comprarlo usted. Exacto. Tú nos has dicho aquí en otras recomendaciones, digo, los que somos adictos al café, que no puedo vivir. No, no, sí puede vivir. Nada más baríele, bájele la tacita o baje el tamaño de la taza. O vas a encontrar en el mercado ciertos cafés que ya están potencializados o que tienen lo que viene siendo la parte de vitaminas, nutrientes que por el contrario se cuenta que te van a ayudar o a favorecer a que no haya ese tipo de complicaciones. Por eso es muy importante, sobre todo, el asesoramiento y saber exactamente qué es lo que realmente ocupa mi cuerpo, sin tener una lesión o un daño, sobre todo en el sistema articular que estamos viendo ahorita. Claro. Te mencionaba acerca de lo que viene siendo la parte de lo que viene siendo nuestros dientes y lo que viene siendo el maxilar, toda esta parte. Pero imagínate en condiciones, una persona que también sus niveles de glucosa no se encuentran adecuados o aquellos que tienen también una resistencia a la insulina y están teniendo ya una complicación. Todo esto va a tener una afección hacia el sistema articular, Pedro. Y es increíble, ¿por qué? Porque te das cuenta de que si la persona, hay personas que dicen, bueno, es que a mí realmente yo estoy comiendo de manera saludable y resulta que mis niveles de glucosa no bajan. O lo que viene siendo la parte de la presión arterial también no se mantiene. Les digo, a ver, necesitamos entender lo que viene siendo la parte de cómo también estás introduciendo estos tipos de alimentos a tu dieta. O sea, cómo la estás organizando durante el día, esa es la otra. No porque estés comiendo saludable y me quieras dar una comida o una sola seas totalmente abundante. Hay personas que todo el día no comen nada y resulta que dan una sola comida. Aquí es donde empiezas a tener ya complicaciones. Claro. Y sobre todo aquellos que ya tienen problemas también con lo que vienen siendo nuestras articulaciones, Pedro. Sí. Entonces, si realmente queremos ayudarle a nuestro sistema para que haya una desinflamación y ya no se manifieste lo que viene siendo el dolor en las articulaciones, pues necesita empezar por el proceso. Y lo ideal es no crear lo que viene siendo la parte de la acidificación en nuestro cuerpo. Y eso lo haces a partir de lo que vienen siendo los horarios de comida, Pedro. Sí. Sí. El crono. Exacto. Ahora, para la gente que va a empezar, digo, porque ahorita es el tiempo, ¿verdad? Exacto. Comadre, vamos a desintoxicarnos porque vamos a desintoxicarnos porque vamos a agarrar la dieta. Exacto. Sí. Nada más que también vayan poniendo atención. Agarren un cuaderno y escriban lo que se van comiendo porque a veces hay personas que quieren ver resultados pronto. Exacto. Y no, cada cuerpo es diferente, algunos lo van a notar en la piel, otros lo van a notar en la percepción de los colores, estoy percibiendo colores que no percibía. Otros lo van a notar en los reflejos, ya no se nos caen tan fácil, hasta los vasos los pescamos en el aire. Todo ese tipo de historias, por eso cada cuerpo es diferente y es muy importante llevar una bitácora de la mano con su nutriólogo. Exacto. Y ver el tipo de dieta que te están ejerciendo porque va a empezar el boom de las dietas, va a empezar el boom de lo que viene siendo la parte de los retos en gimnasios. Entonces vemos que de aquí surge mucha problemática, muchos problemas por lo que realmente hacen. Si el tipo de dieta que estás manejando, fíjense bien, esto es muy importante, preguntar acerca del tipo de dieta que estás manejando, las calorías que vas a manejar y acerca de lo que vienen siendo las combinaciones que te van a estar proporcionando, porque hay personas que se quedan con una sola dieta durante mucho tiempo, esa es una, o la otra que la misma dieta se la dan como a 10 o 15 personas y aquí también hay problemas porque no todos, no todo el cuerpo es igual y no a todos nos cae de la misma manera. La otra es que de repente empiezan con retos en los cuales al final, si al final te empiezan a sacar agua del cuerpo, créeme que no estás en un reto correcto y no estás en una dieta que realmente sea correcta, sacan el agua del cuerpo para que tú puedas pesar menos, pero es ilógico, imagínate, nuestro cuerpo el 70% somos agua, ¿cómo va a ser posible que saques el agua y que el cuerpo inmediatamente después lo va a... Te puedes descompensar. Exacto, y realmente lo que va a hacer el cuerpo es volver otra vez a regresar esa hidratación que es de manera natural, entonces el sacar el agua del cuerpo nada más para que tú des un peso, estás totalmente equivocado y sobre todo por los rebotes que se vienen, entonces ¿cuántos de esos no los he visto que de repente me dicen, no, pues es que me vine de aquel reto y resulta que pagué dólares y ahora das de cuenta que traigo ahí complicaciones con mi salud o traigo lo que viene siendo la parte de descompensaciones o realmente el peso que perdí pues realmente no duré más que ciertos meses y aquí es donde te vas dando cuenta de toda esta problemática. Ahora, hay una parte también muy importante, sobre todo si vamos a entrar a un régimen especial o a un reto o a un gimnasio, o a cualquier gimnasio y digan, yo voy a empezar a correr, voy a nadar, voy a andar en bicicleta, voy a dar mis caminatas, váyanse comprando un espejo donde se vea el cuerpo completo y métanlo al baño, eso ayuda, si vieran cómo ayuda, porque a veces el cuerpo no va bajando igual, aparte también hay moretoncitos, hay manchas, hay cosas que dices tú, yo nunca me había visto eso, claro porque tu cuerpo se está transformando y tu nutriólogo, tu médico tiene que estar enterado de lo que está pasando en tu cuerpo. Exacto, y más cuando lo sometes a este tipo de problemas y cambios, porque en realidad, dices tú, bueno, al principio veo el cambio y noto que si hay un beneficio o una mejoría, sí, porque estás haciendo un cambio, algo totalmente diferente a lo que normalmente venías haciendo, pero no es así. Hay gente que se va a desesperar porque dice, es que nada más se me bajan los cachetes, sigo igual, otros se les adelgazan las piernas, pero la panza, ay, ahí nos entretiene un poco, pero bueno, la cuestión es vernos en un espejo, yo creo que desde ahí eso, uy, les va a ayudar bastante. Exactamente, y sobre todo en lo que realmente tú vas viviendo el día a día, ver exactamente qué es lo que vienes, de qué manera te vienes alimentando y poder formar ese plan que realmente te pueda beneficiar o ayudar y que realmente tengas el beneficio a futuro, Pedro. Sí, yo creo que va a haber gente que va a tener hasta pudor, porque se va a ver las carnes y cuáles carnes deben de estar en dónde, en qué lugar deben de estar. Sobre todo para todas aquellas personas que dices, bueno, se me está manifestando, porque me llegan de repente con la flacidez a todo lo que da, y es precisamente por el tipo de dieta que estuvieron manejando. Cuando tú alejas lo que viene siendo la parte del carbohidrato de tu dieta y no le das oportunidad a tu cuerpo a que se compacte, en realidad lo único que va a suceder es que va a haber flacidez. Son las rápidas. Exacto. Entonces, aquí es donde empiezas, ahora sí que dices, ¿y cómo puedo hacerle para poder tener este revés? Pues sí, sí puedes, pero necesitas ir entendiendo, porque hay personas que de repente dicen, no, pues yo nada más a cirugía y rápido. Le digo, mira, al final de cuentas necesitas darle la oportunidad a tu cuerpo a que él haga el trabajo de manera correcta, eso es lo que tenemos que hacer. O como cuando me llegan embarazadas que de repente ya no se está dando, ahora sí que esa parte, imagínate, terminabas el embarazo e inmediatamente se compactaban, pues hoy te das cuenta de que se está perdiendo toda esta parte y se está perdiendo por el tipo de alimentación que estás ahora sí que llevando durante todo el embarazo, esa es la otra parte. Hay personas que dicen, bueno, es que me dijeron que si yo durante el embarazo podía hacer una dieta y retiraba lo que era la parte del carbohidrato, pues obviamente tenía un beneficio sobre todo de pérdida de peso. Le digo, sí, nada más que tiene esta consecuencia. Entonces, por eso es muy importante lo que viene siendo el régimen o la dieta personalizada. Claro, y todas las indicaciones, verdad, si hay que beber agua, hay que practicar técnicas de respiración, el bajar el estrés, no, 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 esa es una magia, bajar el estrés, empieza a dormir usted, es increíble, nada más con el hecho de dormir y bajar el estrés, baja mucho de peso. Exacto. O imagínate todas aquellas personas que dices, bueno, ¿qué está pasando con mis rodillas? Porque anteriormente pues no tenía complicaciones o problemas en este tipo de articulaciones. Bueno, te das cuenta de que muchas de las veces es también el sobrepeso, pero... Entonces, en el momento, que acuérdense muy bien, que el cuerpo tiene que cargar mayor cantidad, obviamente, de peso, pues obviamente afecta en lo que viene siendo la parte de las articulaciones. Y se va a dar ese, ahora sí que va a estar rozando, a modo de que vas a tener complicaciones o problemas. Ahí les encargo de tarea, las señoras y los señores que viven solos y que hay que subir escaleras por el exterior o por el interior, chequen bien sus rodillas, porque una caída viviendo solo en esta época es peligrosísima. Así que chequen ahí sus rodillas, vayan con su doctor, si las traigo inflamadas, si me truenan, ya me he caído, porque luego también hay señoras, y las voy a desenmascarar aquí, que se caen y nunca cuentan, no les dicen nada a sus hijas y a sus hijos para no asustarlos. Y ahí traen los moretones en las rodillas. Así que vale más que se pongan al tiro, al alba, ¿sí? Hay que decir, ¿sabes qué? Me he caído dos veces. Bueno, hay que checar, hay que hacer algo. O la bajamos a otro piso, o a ver cómo se acomoda. Exactamente. O lo que realmente va a ser el médico. ¿Ayudnos al médico? Y realmente lo que te va a decir el médico es baja de peso. Baje de peso y sigue con las escaleras. Las escaleras tienen la culpa. Entonces, eso sería, ahora sí que una de las formas tan simples de decirte, ¿sabes qué? Necesitas, ahora sí que eliminar ese peso que realmente te está dañando lo que viene siendo la parte de la articulación. El otro problema que también tenemos, bueno, todos aquellos, sobre todo los veteranos, aquellos que todavía quieren hacer actividad física. Imagínate, y me toca mucho con lo que viene siendo el catcher, porque estás ahora sí que en cunclilla y lo que viene siendo la parte de la rodilla, pues se da este tipo de problema. O toda aquella gente que está hincada, que se la pasa mucho tiempo hincada, pues también tienes problemas con lo que viene siendo la parte de la problema de las rodillas. Entonces, ciertas actividades, pues obviamente, en el momento que no llevas una alimentación adecuada, sobre todo, y aunado, imagínate una persona que se la pasa hincada o lo que viene siendo la parte de la actividad física que requieren, y aunado a esto todavía llevas una mala alimentación, pues el daño todavía va a ser mayor. Claro, hay muchos ejercicios, ¿verdad? Sobre todo hay bancos, hay banquitos que son muy bajitos, que también eso nos permite ir haciendo estiramiento de músculos, de huesos, de rodillas, pero también hay que estar ahí atentos, no sé, hay gente que nunca se ha sentado en un banco para hacer yoga, o en un banquito de estos, un safutón, le llaman, una cosa, un cojín, para estar casi en el suelo, pues así mejor ni se ponga. Pero si usted tiene banquitos que vayan bajando de altura, ese es muy buen ejercicio también, incluso para el intestino y para evacuar como si fuera un adolescente. Entonces, necesitamos toda esta parte de preparación, o toda aquella gente que va a empezar ahora en enero, a empezar a caminar, pero hay quienes se desesperan y empiezan a trotar o a correr, les digo, bueno, si tienes un sobrepeso, necesitas empezar a entender que necesitas caminar, necesitas caminar y ayudarle a lo que viene siendo la parte de la dieta, para que pueda empezar a bajar, que empieces a bajar del peso, para que entonces pudieras empezar a trotar o a correr. Pero si lo haces al revés, vas a ver que va a empezar a tener, pues, complicaciones, y más aquellos que ya tienen alguna problemática o problema, Pedro. Y todo es a nivel emocional, acuérdese que es la actitud, vaya con ganas, no vaya enojado a ver el nutriólogo, y va a decir, es que siempre me quitan lo más sabroso y me da lo más asqueroso, no, 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 así no es, es al contrario, son nuevos alimentos, son nuevos sabores, nuevas texturas, que tenemos que verlas, pues, con la mejor actitud, ¿verdad? Claro que a lo mejor no estamos acostumbrados a ciertos sabores, pero cuando te enteras de los beneficios, pues, no, esto es un alimento rey, como nos dice Noé. Exactamente, y fíjate muy bien, porque hay ciertos alimentos que te digo que están totalmente prohibidos, entre ellos está lo que viene siendo la salsa de soya, y la salsa de soya está prohibida, pero por las altas cantidades de sodio que contiene, entonces, obviamente, estamos hablando de que no, tenemos que evitar una inflamación a nivel de articulaciones, pues, la salsa de soya tiene la particularidad de inflamarnos, entonces, por eso es muy importante la suspensión, pero por el contrario, porque te voy a decir que alimentos sí puedes consumir y que le pueden favorecer a las articulaciones, y te voy a mencionar que es la soya, entonces, dices, a ver, espérame, pues, no me acabas de decir que la salsa de soya, sí, la salsa de soya, pero lo que viene siendo el frijol de soya, este sí lo puedes empezar a consumir, y esta leguminosa, pues, es favorable para nuestras articulaciones, ¿no?, este, ahora sí que en las condiciones que tú te encuentres, pues, va a depender de la cantidad también que puedas empezar a ingerir o consumir, viene la quinoa, el arroz integral, vamos a ver varios que te van a favorecer en lo que viene siendo la parte de las articulaciones. Y si tiene oportunidad, digo, en estos días que a lo mejor está más de azueto, que no tiene mucho trabajo, pues, a los que no salimos de vacaciones, pues, ir por las tiendas también donde venden este tipo de combustible, combustibles, de estos consumibles naturales y orgánicos, pues, deténgase, porque hay muchas marcas, hay muchos productos, a veces siempre vamos a lo mismo, a lo mismo, y no vemos todas las maravillas de productos que ya tenemos aquí en Piedra Negra o en la frontera, así que es una gran oportunidad, nos vamos a ir a un corte y volvemos, esto es Abrazando la Vida. En Merco, este fin de año, estamos de regalo. Pierna de cerdo con hueso 39.99 el kilo, aguja norteña, costilla cargado country, a 154 el kilo cada uno, menudo americano de res a 79.99 el kilo, y uva roja sin semilla a 49.99 el kilo, vigencia el 31 de diciembre. En Merco, este fin de año, estamos de regalo. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Gracias. Gracias a la voluntad de los nigropetenses, hoy entregamos una ciudad segura y en paz. Trabajamos tres años para lograrlo, y así cumplimos en grande. Gobierno Municipal de Piedras Negras, 2019-2021. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron, cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente, nada se hubiera logrado si no fuera por ellos, se portaron de una manera muy profesional y atenta, y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Atención paisano, cuando vengas para Coahuila, recuerda, la Policía Estatal ayuda a mantener todas las carreteras seguras. Pasa tranquilo. Los elementos de seguridad mantienen a nuestro Estado y a sus municipios en paz. Paisano, vuelve a casa seguro. Con la Policía Estatal, fuerte Coahuila es. Fuerte Coahuila es. Con todos los recuerdos en tu corazón, sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás, he dejado de ser a tu y yo. Y de quién, y el señal. Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Te quiero. Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable. Porque escuchar es volver a vivir. Del Grupo Radio Zócalo. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oiga, pues definitivamente, hablando de nutrición, hablando de salud, pues es la calidad de vida, es la energía. Para la gente que ya se le está acabando la energía y dice, ya siento que no termino el año, tranquila, tranquila. Hay que respirar, hay que descansar también. Y sobre todo ponerse atención, porque luego a lo mejor todo el año estuvo muy desgastado, hubo mucho dolor, muchos enfermos, muchas situaciones críticas y a eso lo vivimos todos. Pero todo depende también de la energía que usted consuma de sus alimentos. Exactamente. Ahora, dentro de los alimentos que dijimos que íbamos a proveer, pues estaban las comidas rápidas, estaban lo que vienen siendo las gaseosas, lo que era la parte del café, lo que era la parte de las grasas, la margarina, todo esto se cuenta que hay que suspenderlo. Pero hay muchos alimentos que sí nos van a favorecer. Entonces, entre ellos están lo que vienen siendo ciertas oleaginosas que nos ayudan mucho en las articulaciones, lo que es la salud articular. Y entre ellos encontramos lo que es la avellana, eso es algo bien importante. Lo vas a encontrar en cierto producto, porque hay personas que de repente me dicen ¿dónde consigo la avellana? Onde, bueno, sí hay ciertas tiendas que te pueden vender la avellana, pero ya la vas a encontrar en lo que vienen siendo ciertas pastitas, por ahí cierta marca, que maneja lo que viene siendo la crema de avellana. Y aquí la puedes estar utilizando. Lo que viene siendo el cacahuate, eso también es importante, el poderlo ahora sí que introducir en lo que viene siendo la parte de la dieta, las nueces, la almendra, lo que vienen siendo los piñones. El piñón es ahora sí que ideal para lo que viene siendo una buena nutrición, para lo que vienen siendo nuestras articulaciones, Pedro. Ah, mira, excelente. Así es. Entonces, te mencionaba que ciertas leguminosas, entre ellas lo que era el frijol de soya, que también lo podemos consumir. Entonces, prohibimos lo que viene siendo la salsa de soya, pero sí podemos utilizar lo que viene siendo lo que es el frijol de soya. ¿El cacahuate? El cacahuate, sí. Es una de las oleaginas que también vamos a utilizar. Ok. Y lo que viene siendo nueces, también son otra de las que utilizamos. También lo que vamos a utilizar dentro de las leguminosas, pues viene siendo la parte de la quinoa. Sí, aquí no es, nada más recuérdanos, ¿cuál sería el cacahuate más recomendable? Porque hay ahorita con japoneses, chinitos, con chamoy, bueno, con tantas delicias. Mira, el ideal sería el, ahora sí que el que es de cascarita, ese sería el ideal. Ah, el cocido. Exacto, el que está tostado. Entonces, ese sería el ideal. Muy bien. Entonces, de ahí, pues ahora sí que suspendes lo que viene siendo el cacahuate, que puedas tener por ahí salado, o que tengan alguna garampiñados, todo esto, pues hay que evitarlo, ¿verdad? Sí, porque a veces les decimos el cacahuate y resulta que se van con esos que venden, ¿no? Y no es la bolsa. Exactamente. Sobre todo para aquellos que están recubiertos con harina, te acabo de suspender que la harina de trigo es la que vamos a suspender, sobre todo la blanca. Pero también podemos utilizar lo que viene siendo el trigo, pero con cascarilla. O lo que viene siendo las avenas. Aquí también con la parte de las avenas hay que tener mucho cuidado, porque dentro de las avenas vamos a encontrar que algunas que están demasiado pulverizadas. Y la que ocupamos o necesitamos son aquellas que vienen de hojuela entera. Ah, ok. Ok, entonces, sí, esa que ves, porque hay unas que están ocultas totalmente en botes o en lo que viene siendo bolsas totalmente herméticas o que no se ve el contenido, y te das cuenta que al momento de sacarla, pues es puro polvo. Entonces a ver entera. Sí, las que ves por ahí en bolsas cristalinas y ves la hojuela ahí grande, y esa es la correcta, esa es la que podemos utilizar. Y es más, hasta más económica la vas a encontrar, Pedro. Fíjense. Entonces, vemos también lo que viene siendo la parte de los garbanzos. Este es otro de los alimentos muy importantes que podemos consumir. Hay personas que me dicen, bueno, ¿puedo consumir el hummus? El hummus también lo puedes consumir. Exacto. Así es, ya que viene de lo que viene siendo la parte del garbanzo. Y luego, pues tiene ciertos condimentos que nos van a ayudar también en la parte de la desinflamación de las articulaciones. Por eso, en la dieta, cuando la persona tiene ahora sí que complicaciones o problemas con las articulaciones, te das cuenta y dices, bueno, ¿y por qué me estás poniendo el hummus? O no lo conozco. Y en los centros comerciales ahí lo encuentras, Pedro. Entonces ya lo encuentras y resulta, o tú lo puedes fabricar en casa. Y es algo muy sencillo, nada más de buscar lo que viene siendo la parte de la receta. Y ya los ingredientes todos los consigues aquí en el mercado. ¿Con pimiento morrón? Así es. Lo que viene siendo las alubias. Este es otro de los leguminosos que también podemos ingerir y consumir. Sí, las alubias. Pero aquí también, otro de los alimentos, antes de que se me pase, que tenemos que evitar cuando hay inflamación articular, es las carnes rojas, Pedro. Entonces, tenemos que evitar lo que viene siendo la parte de la carne roja. ¿Te acuerdas que te acabo de mencionar? Que no podemos acidificar nuestro cuerpo. Acuérdense que todo en la regla de los pHs, y ya esto lo habíamos dedicado a todo un programa, veías que el 7 es el neutro, que del 0 al 14 es la tabla. Bueno, sí, nada más que del medio ácido vas a encontrar las carnes rojas y todo lo que procesa el hombre. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Y del lado alcalino, pues entonces encontrabas todo lo que nos da la naturaleza. Las frutas, las verduras y lo que viene siendo las carnes blancas. Ahí está del lado alcalino. Oye, habrá aquí personas que nos están escuchando que son carnívoros. Exacto. O sea, tienen que comer carne todos los días. Ahí les mando un saludo, ya saben quiénes son. Y están teniendo problemas. ¿Se asocia con la gota? Se asocia con la gota por el aumento del ácido úrico que van a tener y sobre todo aquellos cristales de sodio que se van a empezar a desarrollar. Y acuérdate que esos cristalitos de sodio lo único que hacen es, ahora sí que se van directamente a articulaciones y en el momento que tú rotas la rodilla, en el momento que mueves tus articulaciones, sobre todo aquellos que empiezan por el dedo gordo, pues te das cuenta de que en el momento de moverlo, pues esos cristalitos de sodio lo único que están haciendo es cortar de manera interna. Por eso es la inflamación y el dolor que llegan a sufrir. Articular. Exactamente. Oye, porque entonces tendríamos que dar un programa, cómo hacer una transición. Exacto. ¿Verdad? Porque batallan mucho. Yo conozco gente que nos está viendo y gente deportista, que no pueden dejar las carnes. Exacto. Todos los días. Y hay sustitutos, entonces podemos empezar a buscar, a ver por qué busca la carne. Y esa es la otra razón del por qué. Y poder ahora sí que sustituir sin tener alguna ahora sí que complicación o ansiedad que se pueda estar manifestando. Ni que se ponga débil porque dice que sin carne no es nada. Exacto. Bueno, pues con esas ideas nos vamos a ir a un corte y volvemos. Estamos en Abrazando la Vida. Nuevo Derm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 7820601. Nuo Derm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Que no se te olvide. Recuerda proteger tu medidor y tuberías de las bajas temperaturas. Primero, envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Y al final, sujétalos con cinta adhesiva o un cordón. Ya lo sabes, CIMAS somos todos. En Coahuila, todo el respaldo a las y los defensores de derechos humanos. Las personas defensoras de derechos humanos representan temas y grupos de la población que por sus condiciones no siempre son escuchados. Sus actividades son importantes para dar voz a las víctimas y denunciar malas prácticas que deben corregirse. Con reconocimiento a la labor de las personas defensoras. Fuerte, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es. Hoy entregamos a los nigropetenses una administración con cero deuda. Una ciudad limpia y ordenada. Así cumplimos en grande. Gobierno Municipal de Piedras Negras, 2019-2021. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oiga, de verdad nos da mucho gusto tanta gente que nos está saludando aquí por redes sociales. María Antonieta Alvarado, muchas gracias. Jorge Ábrego, Claudia Cervantes, Yajerín Vázquez, Jonathan Matz. Y hay una pregunta, Noé. Bueno, dice Jorge Ábrego, que nomás un saludo desde Austin, Texas, que si puedes hablar sobre los beneficios que tiene la granada. Ok, bueno, lo que es la granada obviamente es un fruto de temporada. Este no se da durante todo el año. Acuérdense que se da en los meses de octubre, parte de noviembre y aquí lo encontramos. Este tipo de, ahora sí que de fruto, nos ayuda mucho en desinflamaciones. Eso sí es importante. Pero nos ayuda mucho más en lo que viene siendo la parte del sistema renal. Aquí nos va a tener un beneficio efectivo sobre lo que viene siendo la parte del sistema renal. Y fíjate bien, ahorita que estábamos hablando acerca de lo que era la gota, lo que era la... Ese es un alimento que también nos ayuda mucho para desintegrar lo que vienen siendo esos cristalitos de sodio. Bueno, vemos también por qué, porque necesitamos que nuestros riñones pues empiecen a filtrar y a sacar todo ese tipo de sodio que se está cristalizando o mineralizando. Ok, la granada ahorita dijiste que tenía buenos beneficios renales. ¿Es diurética? Es diurética, también es otro efecto diurético que tiene o mantiene. Entonces, pero no lo tenemos presente durante todo el año. Esa es ahora sí que la parte inconveniente del por qué no lo tenemos todo el año. Estamos en una región en donde lo mantenemos o lo tenemos y necesitamos ahora sí aprovecharlo cuando está la temporada, Pedro. Ok, entonces veíamos que sobre todo ahora el 31 se ha hecho una encuesta, un estudio acerca de qué es lo que van a utilizar o qué van a cenar durante lo que viene siendo el día 31 y la mayoría adoptado por carne asada. Estamos en una región en donde se consume demasiada carne asada. Entonces, si nada más que necesitas ayudarle a tu cuerpo a equilibrar y a no estar, este, imagínate todas aquellas personas que tienen un problema de articulaciones que es lo que estamos viendo el tema de hoy y tienen inflamación articular y estar consumiendo lo que viene siendo la parte de las carnes asadas, pues vas a tener problemas o vas a empezar a manifestar lo que son dolencias o inflamación en lo que vienen siendo nuestras articulaciones. Por eso es muy importante saber qué es lo que voy a poder consumir o durante el día también de qué manera puedo equilibrar a modo de darme lujo o de poderlo, este, ahora sí que cenar. Aquí es muy importante, tú mencionabas en el corte, acerca de lo que viene siendo la parte del por qué buscan lo que viene siendo la parte de la carne. Y hay que entender que muchas veces la buscas por la parte de la testosterona. Si ustedes se fijan y sobre todo cuando me llegan pareja acerca de lo que viene siendo la parte de la, de la, llevar una dieta, por lo regular la mujer siempre dice, no, pues de mi dieta yo le puedo dar a él y resulta que ya ni la siguió, ya no continuó, se desesperó y resulta que llegan y me dicen, no, este no la siguió porque es carnívoro. Aquí acuérdense que las dietas como son personalizadas, en el caso de la mujer pues buscan lo que viene siendo la parte de los estrógenos y sobre todo el equilibrio hormonal. En el caso del hombre es muy diferente la alimentación y buscas lo que es la parte de la testosterona. Entonces aquí es donde tienes que ir entendiendo que no pueden ser iguales lo que viene siendo la parte de las dietas. Y ir entendiendo a cada uno de los sexos para poder entender el por qué buscas lo que es la carne, por qué buscas el pan blanco y no el integral, el por qué no quieres consumir lo que viene siendo los frutos rojos que la esposa le está dando constantemente. Y dices, bueno, ¿por qué no lo hace? Pues porque busca lo que es la parte de la testosterona. Si tú no quieres tener un marido, ahora sí que totalmente pasivo, pues necesitas darle la alimentación adecuada. Si no, haz de cuenta que lo vas a tener totalmente controlado y de una manera muy pasiva. Entonces por eso es entender lo que viene siendo la parte de la nutrición. Necesito que se sienta tu presencia. Exacto, entonces. Ok, muy bien. Y en el caso de la mujer, Pedro, es muy importante entender lo que viene siendo su alimentación. Veíamos también ciertas semillas que producen toxicidad, hablando de todos los temas que hemos estado hablando, de la intoxicación alimentaria y todo lo que se da a partir de los sistemas. Te acabo de mencionar que ciertas semillas o ciertos, ahora sí que granos, los podemos estar utilizando para podernos favorecer en cuestión de la alimentación de nuestras articulaciones. Pero resulta que si tú una almendra no la tostas, un cacahuate no es tostado, y toda esta parte pues tiene toxicidad, Pedro. ¿Con qué? Unas habas son totalmente tóxicas, lo que viene siendo la parte del garbanzo que acabamos de mencionarte. Si no le quito la cutícula, pues entonces allá hay toxinas. Entonces necesitas ir entendiendo toda esta parte de los procesos, que para eso pues necesitaríamos otro programa para poder ver toda la parte de la intoxicación acerca de semillas. Y si no estamos acostumbrados a ciertos alimentos o a lo mejor no nos agradan, ¿cuáles otros los podemos sustituir? Pero pues bueno, ya saben, eso se tienen que ir con un nutriólogo y sobre todo si es clínico mejor. Para las personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, que digan, uy, oiga, pues yo no me puedo poner a dieta porque yo estoy muy mala. No, al contrario, por eso Noé pues atiende a pacientes, y si tiene usted ya pruebas de laboratorio, pues llévese los documentos también. Mucho mejor. Para que revisen los químicos, cómo andan ahí, y yo creo que eso es muy importante. Bueno, para la gente que tenga alguna pregunta, ¿tú sigues trabajando? Sí, seguimos trabajando, o sea, ya acuérdense que ya anduve de vacaciones, así que ya regresamos y seguimos totalmente trabajando trabajando y formando lo que viene siendo la parte de los paquetes para este año que viene, y sobre todo las pláticas, pero eso es bien importante que te acerques para poder ir entendiendo lo que viene siendo la parte de la nutrición. ¿A qué número te pueden localizar? Mira, el teléfono es 878-133-1724, el 878-133-1724. Ah, mira, ya lo están poniendo en pantalla. Entonces aquí ya es mucho más fácil poder contactarnos y sobre todo establecer la cita. Ándele, muy bien. Así que ya saben, pues no le ande ahí sacándole la vuelta, hay que ver de frente. Recuerde que la nutrición, tarde o temprano, repercute mucho en la calidad de vida y en nuestra salud. Así que les agradecemos mucho su preferencia. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Exactamente. Así que feliz año nuevo y pues gracias por su preferencia. Esto fue todo en Abrazando la Vida. Bye, bye. Cuídense mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.